...una famosa embarcación. Con más de 800 personas a bordo, arribó al puerto de Mazatlán, Sinaloa, el legendario buque, crucero El Amor. Esta embarcación, durante los años 70's y 80's, se hizo famosa por la serie televisiva del Lobot. Es un viaje conmemorativo por los 50 años que tiene Princess Cruise Lines, haciendo esta ruta en el Pacífico. Los 638 pasajeros y 250 tripulantes del crucero El Amor, fueron recibidos con música sinaloense y bailables típicos de la región. Con la llegada de esta embarcación, inició la temporada alta de cruceros en Mazatlán. De acuerdo con las autoridades portuarias, se espera que antes de que termine el año, lleguen a este puerto más de 80 cruceros. Ahorita 81 más o menos, y el año que viene 91, a reserva de que pudiera haber más. Esperemos que para el 17, que ya tenemos más de 100. Con la llegada de estos hoteles flotantes, se reactiva la economía en Mazatlán. Ha mejorado mucho, últimamente con varios cruceros en las semanas, ya hemos tenido las ventas un poquito más altas. ¿Qué tanto se les sale entre el mercado? Pues yo creo que un 80%. Actualmente, esta actividad genera una derrama económica cercana a los 250 mil dólares por cada barco que llega a Mazatlán. Ricardo Espinosa, Noticieros.